...canal 57, el mamá, o lobo, Giovanni Polanco, su suero, dale boludo Dime, que piensas tu de este loco, que de ti siempre quiero un poco, que tu amor no es poderoso Dime, si a ti te ha pasado mismo, si me quieres o no quieren los niños, si mi amor para ti es divino Si tu me miras, me abrazas y luego me besas, intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta y tu te ríes, pero tu risa no me parece burla Es imposible para un arma tan dura, tu alegría se transforma en mi ayuda Dime, que piensas tu de este loco, que de ti siempre quiero un poco, que tu amor no es poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo, si me quieres o no quieren los niños, si mi amor para ti es divino Oh, 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 oh Que de ti siempre quiero un poco, que tu amor va a ser poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo, si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es infinito Milo, 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 Milo Es Giovanni Corazzo pero en la definición Hoy con el amor me encontré y a ella pregunté ¿Qué será de ella y yo? Si el amor me contestó y en su vida un solo corazón Y en su vida un solo corazón El Gachi, que casate El Rambo, que casate José Gracias por enseñarme y a ella pregunté No hay distancia, ni se lo cubra allí Hoy con el amor me encontré y a él me pregunté ¿Qué será de ella y yo? Si el amor me contestó y en su vida un solo corazón No hay distancia, ni se lo cubra allí 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 No hay distancia, ni se lo cubra allí